justamente esta área natural protegida tiene mucha importancia porque conserva una muestra representativa de los bosques húmedos de la vertiente occidental del país y asimismo provee de agua a dos cuencas importantes compartidas tanto en Cajamarca como en Lambayeque, que son la cuenca del Chancay y la cuenca del Saña. Acá más o menos nos podemos ubicar un poco en cuanto a lo que es la ubicación geográfica tenemos el departamento de Cajamarca mencionar también que áreas de administración nacional tenemos seis, el parque nacional de Cuterbo que fue la primera área en crearse a nivel nacional, el Santorio Nacional Tabacón Aznambaye, el Bosque de Protección Capagaybamba el Coto de Casa Zunchubamba y el Refugio de Vía Silvestre Bosques Nublados Sudima también la zona reservada de Chancaybaños. Las dos últimas que acabo de mencionar se encuentran en Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz. También tenemos siete áreas de conservación privada y bueno, un área de conservación regional que se creó el año pasado administrada por el gobierno regional de Cajamarca. ahí podemos ver a nivel de Cajamarca, acá donde está señalando la flechita, bueno está ubicado, ¿no? Para ubicarnos en el espacio, ¿no? El Refugio de Vía Silvestre Bosques Nublados Sudima Más o menos acá tenemos la extensión, ¿no? En hectáreas, áreas conservadas a nivel regional no tenemos un 3.41% de área conservada a nivel regional. Estamos hablando en este caso de la región Cajamarca. Esta área natural protegida, bueno, se categorizó con Decreto Supremo 20, número 20, 2011, Minam ¿no? Este, con una extensión de 12.183.20 hectáreas de fecha 21 de julio del año 2011, ¿no? Eh, anteriormente, bueno, se crea un año antes, este, como zona reservada a Udima y bueno, en el 2011 se categoriza finalmente con la categoría de Refugio de Vía Silvestre, ¿no? Ahí podemos observar, eh, de color fucsia, ¿no? Tenemos los tres sectores, ¿no? El sector norte, sector centro y sector sur, ¿no? Esta área, bueno, este, principalmente conserva, ¿no? Como les mencionaba, este, gran diversidad forestal y de fauna silvestre como el recurso hídrico, ¿no? Para cómo llegar, ¿no? Este, si tomamos la ruta de Chiclayo podemos, este, avanzar, ¿no? Tomando la ruta que va a Hoyotún, al Espinal, eh, pasamos por la Florida y bueno, ahí, este, comenzamos el ascenso, ¿no? A la zona, al ingreso, al área protegida, ¿no? Pasando por Monteseco y llegando finalmente al poblado de Udima, bueno, en intermedio, está, se puede observar justamente los principales atractivos, ¿no? De esta área natural protegida, que ya lo vamos a ver en las fotos siguientes. Eh, existe la zona centro, ¿no? Si continuamos de Udima, eh, otro tramo llegando, pasando por Culdén y llegamos a Poroporo, ¿no? Que es una zona arqueológica. Justamente esta área natural protegida también se caracteriza por presentar una zona, este, arqueológica, ¿no? También, este, eh, esa armonía de la, de la cultura, ¿no? Este, junto con la conservación de la biodiversidad que exista, ¿no? Ya lo vamos a ver en fotos siguientes. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos? Este, básicamente, conservar una muestra representativa, ¿no? De los bosques nublados montanos de la vertiente occidental, justamente, de, del Perú, ¿no? Así como, eh, una parte que, que es un tipo de ecosistema de Jalca, ¿no? Y bosque seco en la parte más baja, ¿no? Del área protegida, en la parte de Monteseco, este, por la Florida, ¿no? Y asimismo, este, especies endémicas raras, ya lo vamos a ver en fotografías, este, siguientes, ¿no? Este, y el legado arqueológico, ¿no? Como les mencionaba, el tema cultural que está presente en la parte central del área, en la zona centro, en la parte de Poroporo. Bueno, acá vemos una imagen, ¿no? De parte de la cuenca del Saña, ¿no? Este, a lo largo del, del recorrido, bueno, al interior del área protegida, se pueden observar una serie de cascadas, ¿no? Cataratas, este, muy concurridas, bueno, por algunos visitantes que, que se quieren aventurar un poco más, ¿no? Para llegar a estos lugares, sí, bueno, hay que caminar un poco, ¿no? Unas dos o tres horas de trekking, ¿no? Y pueden llegar a estos lugares, ¿no? Sin embargo, para aquellos visitantes que, que quieran solamente disfrutar del paisaje, pueden hacerlo, ¿no? Desde la misma carretera, algunos caminos cercanos, ¿no? Este, y bueno, apreciar la diversidad de especies que existen, ¿no? De flora, fauna, alrededor. Acá vemos una imagen también de la zona del, de la cuenca del Saña, ¿no? Básicamente al inicio del área protegida, ¿no? Se puede observar el, ahí este, los principales afluentes, ¿no? Bien, entrando ya netamente a lo que es, este, la diversidad biológica, ¿no? Del área protegida, existen varios estudios, ¿no? Que se fueron realizando antes incluso de la creación del área, ¿no? Como tal, como tal. Este, algunos investigadores, ¿no? Como Dilihai, Neterli, Dillon, ¿no? Ferreira, Kebke, Arana, Valencia, Zagastegui, Weberbauer, ¿no? Que son, este, investigadores conocidos, ¿no? Este, de alguna manera, en algún momento y en algunas publicaciones, este, pudieron, uno, este, visitar esta zona, ¿no? Al menos los alrededores de lo que, de lo que corresponde al área natural protegida, ¿no? Y muchos de estos trabajos justamente sirvieron para básicamente la creación de esta área natural protegida, ¿no? Porque justamente es de mucha importancia, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo por qué. Bueno, hasta el momento en registros, tenemos, ¿no? Este, de especies, tenemos, en cuanto a la flora, mil cien especies, ¿no? En todo el bosque, incluyendo, este, herbáceas, arbustos y, bueno, especies forestales. Aves, tenemos cinco especies, anfibios y reptiles, treinta y cuatro, mamíferos, veinticinco, y cuatro especies. Esto hasta el momento. En la actualidad se ve mucho lo que son las investigaciones, ¿no? Este, básicamente con los estudiantes, tesistas, ¿no? Y los voluntarios que, que se ven sumando a la área protegida, ¿no? Acá tenemos unas imágenes de, de algunas aves, ¿no? Que, que se han podido captar, bueno, con apoyo de los voluntarios, de algunas ONGs, ¿no? Y parte del personal también del, del CERNAU, ¿no? Del, del área protegida. ¿No? Tenemos ahí un halcón, ¿no? Este, tenemos un picaflor, este, más picaflores comunes, ¿no? Este, los quetzales, ¿no? Eh, es muy, eh, frecuente ver a los quetzales principalmente en la época húmeda, ¿no? La época lluviosa, básicamente, ¿no? Eh, por ahí algunos tiránidos, por ahí, este, otra vez el quetzal, ¿no? Y, bueno, eh, algunos halcones y águilas también, ¿no? A ver, rapaces que tenemos. Esta, esta foto, bueno, fue capturada con, que son las cámaras trampas. Eso quisiera también compartirles, eh, gracias al apoyo de la SBC, ¿no? Que es la Sociedad de Conservación del Oso de Anteojos, este, que también vienen apoyando parte de la gestión del área natural protegida en lo que corresponde al tema de investigación, ¿no? Este, se colocaron cámaras trampas, eh, principalmente para capturar imágenes de mamíferos mayores, ¿no? Pero, este, en el transcurso, bueno, se, se pueden avistar también, este, algunas especies de aves, ¿no? Reptiles, por ahí. Ven acá también, se puede observar otra ave, ¿no? Eh, bueno, es, este, una paloma, ¿no? Una de las tantas especies que hay de palomas. Eh, algunas ranas, también ranas, ¿no? Sapos que, eh, hay al interior también del área protegida. Este, es todo bueno, gracias a los voluntarios, eh, se están tomando ya los registros, ¿no? Fotográficos, ¿no? Cabe resaltar que en la actualidad, bueno, se, se viene promoviendo, como les mencionaba, el tema de la investigación. Y, bueno, este, se viene poco a poco incorporando, ¿no? El registro fotográfico. Acá podemos ver, este, parte del trabajo que vino realizando, ¿no? La SBC, este, instalando, ¿no? Las cámaras trampas junto con el personal del guardaparque, ¿no? Este, básicamente es en las partes de Monteseco, ¿no? Este, por, y las partes más altas, ¿no? También llegando a Yacos, ¿no? Una zona, la zona norte del área protegida. Especies de mamíferos, ¿no? Captadas con las cámaras trampas. Ahí vemos dos pumas, ¿no? Una pareja, este, de pumas, este, básicamente que están, ¿no? Este, se ha podido evidenciar, ¿no? Fotográficamente, ¿no? Y esto es lo interesante, justamente, de las cámaras trampas, ¿no? Acá tenemos una especie también de venado con la blanca, ¿no? Básicamente en la parte baja del área protegida, ¿no? Ahí podemos observar que es un bosque, la parte de bosque seco, ¿no? El rato del pazonal, ¿no? Este, en otro punto, ¿no? Quiero mencionar que más o menos, el estudio, con colaboración de la SBC, este, se pudieron evidenciar, ¿no? Inclusive especies que no pensábamos que existían, ¿no? Y esto es lo bonito de, justamente, realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Poder hacer, este, nuevos registros, ¿no? Ampliación de la distribución de muchas especies que existen, ¿no? Y eso ayuda aún más para poder, este, poner en valor estas áreas naturales protegidas, ¿no? En este caso, el refugio de vía silvestre, bosques nublados de urina. Por ejemplo, acá tenemos un tigrillo, ¿no? Que a veces, este, bueno, teníamos referencias, ¿no? Por las personas que podían haberlo avistado, pero sin embargo, gracias a estas cámaras trampa, bueno, ya tenemos el registro fotográfico, ¿no? La evidencia, ¿no? Que nos demuestra que sí realmente está presente al interior del área natural protegida, ¿no? Bueno, también, o sormiguero, ¿no? Que tenemos acá, podemos verlo, apreciarlo. Tenemos el manco, la taira, que le llaman, sotillo, en algunos lugares también les llaman, ¿no? Este, bueno, más venado, un venado con la blanca, ¿no? Entre otros. Bueno, hay una serie de fotos que, bueno, se han podido evidenciar, registrar y básicamente todos esos datos, ¿no? Este, nos, nos están sirviendo ahora justamente, este, en la actualización del plan maestro, ¿no? Que nos sirve para tomar decisiones justamente, ¿no? Poder, este, de manera articulada con las instituciones poder ver de qué manera podemos, este, articular esfuerzos para dedicarnos a la conservación de este espacio, ¿no? Y miren, acá podemos observar al oso de anteojos, ¿no? Que también es otra de las especies que teníamos referencias de que existían, pero, este, no teníamos una foto, ¿no? Puesto que estos animalitos, este, son escurridizos y, bueno, no, no los podemos observar fácilmente, ¿no? Este, y en esta ocasión, gracias a las cámaras trampa también se pudo evidenciar, ¿no? Quiero resaltar también o mencionar en todo caso, este, que, bueno, las cámaras trampas son, este, parte de la implementación, este, de la institución, ¿no? Contamos con, con estas cámaras y, y bueno, este, también hacer un paréntesis y invitar también aquellas personas, aquellos estudiantes que están escuchando en este momento esta conferencia, ¿no? Este, para que puedan hacer sus tesis, ¿no? Porque es muy importante justamente, este, el aporte que, que, que se hace con este tipo de investigaciones, ¿no? Porque como les mencioné, nos ayudan a tomar decisiones y estrategias, ¿no? Que podamos, este, realizar para mejorar el estado de conservación de estos bosques, ¿no? Justamente, este, nos faltan aún bastantes datos, ¿no? Como tenemos, ¿no? Al interior del área, ¿no? Eh, la distribución, frecuencia o dieta, quizás, ¿no? Si, este, qué, qué es lo que es, cuál es la fuente de alimento de estas especies, ¿no? Y bueno, no solamente el oso de anteojos, ¿no? También otras especies, ¿no? Eh, tomamos en consideración al oso de anteojos porque también estamos, este, articulados con el Plan Nacional de Conservación del Oso de Anteojos, ¿no? Ya que es una especie amenazada y, bueno, categorizando en peligro de extinción, este, y, bueno, es por eso que, en cierta manera, impulsamos más en estas especies, que están en la lista roja, ¿no? Eh, acá tenemos otra imagen también, ¿no? Bueno, está un poco borrosa, este, evidencia, evidencia, ¿no? La, la presencia de estas, de este, de esta especie, ¿no? Y podemos diferenciarlos, ¿no? La, la característica de estos ositos, bueno, son las manchas, ¿no? En la cual ahí, pues, se puede diferenciar, eh, un individuo de otro, ¿no? Finalmente, comentarles esto de acá, ¿no? Esta imagen, que es justamente uno de los, este, descubrimientos, ¿no? Se podría decir al interior del área natural protegida que es el Yaguarundi, ¿no? El Puma Yaguarundi, ¿no? Eh, su distribución estaba restringida, básicamente, a áreas de la selva, ¿no? Y, bueno, lo, gracias al estudio en conjunto con la SBC, este, se pudo determinar que, bueno, está presente al interior del área protegida, lo cual también realza su valor, ¿no? Este, bueno, y es también un registro nuevo, ampliando un poco, el, el, su distribución, ¿no? Este, bueno, ya también, este, la SBC ha ido realizando otros estudios, ¿no? En el Refugio de Villa Silvestre de la Quipampa, que es el de Lambayeque, y, bueno, también lo ha reportado, ¿no? Esto, bueno, lo pueden, ustedes, toda esta información la pueden visualizar también en, en las publicaciones, bueno, en la web, ¿no? Este, y, bueno, ahí, este, para mayores detalles, ¿no? Bueno, la, la, la parte de flora también les mencioné es harta, en realidad, este, podríamos pasarnos horas viendo un poco la, la diversidad de especies, ¿no? Les mencioné al inicio mil cien especies, ¿no? Este, sin embargo, bueno, este, les, les, les presento algunas de las imágenes, ¿no? Este, resaltando, bueno, la presencia de orquídeas, ¿no? Bueno, esto no es una orquídea, pero, este, tenemos, este, orquídeas al interior del área natural, que es otra de los, este, parte de los datos que nos faltan, ¿no? De poder determinar cuántas especies orquídeas tenemos al interior del área protegida, ¿no? Bueno, otra foto de, de otros, otras aves. Y, bueno, este, la diversidad biológica del, del área natural protegida, de Udima, este, convive, ¿no? Con, con la cultura, ¿no? Bueno, parte de la zona cultural, ¿no? Arqueológica de Poroporo, ¿no? Aquellos que han visitado, o que en algún momento puedan visitar la parte de Poroporo, van a poder observar estos, estos arqueológicos, ¿no? Eh, bueno, esta es parte de un mirador, ¿no? La parte más alta, se puede decir, del, del, del área protegida, este, y principalmente en las tardes, donde se puede observar un colchón de nubes bien bonito, este, y bueno, muy recomendable, y está solo a, a diez minutos caminando, ¿no? Desde la carretera. Y se puede observar así, ¿no? Es un cerro conocido como, como, este, como les menciono, en, en algún momento cuando ya podamos nuevamente visitar las áreas naturales protegidas, eh, les animo a que puedan visitar esta zona, ¿no? Para aquellos que no conocen. Y bueno, no, no todo es color de rosa también, tenemos amenazas, ¿no? Este, eh, al interior del área, como son los incendios forestales, que quizás ya algunos han escuchado en los últimos meses, ¿no? En los últimos años, que se ha incrementado bastante, ¿no? Y no solamente en esta zona de Udima, sino a nivel de todo el Perú, inclusive a nivel mundial, ¿no? En algún momento por las redes sociales pudieron observar los focos de calor, ¿no? Que básicamente consumían todo el planeta, ¿no? Esto es muy preocupante, ¿no? Eh, y en cierta manera, este, también es una amenaza dentro del área del área protegida. Felizmente, y esto también quiero mencionarlo, este, gracias a la inmovilización social, ¿no? Que se ha venido dando en estos días, este, hay muchas especies y muchas, este, especies de fauna principalmente, que se han acercado, ¿no? Que ya lo han podido ver quizás en los medios periodísticos, ¿no? Que la fauna regresa, ¿no? A sus hábitats, ¿no? Este, naturales. Y bueno, este, y también muchas de las amenazas en alguna, de alguna forma se han ido mitigando, ¿no? Así que al menos para la naturaleza, y creo que ya lo han ido escuchando, este, se ha ido, este, ha sido beneficioso, ¿no? Para, este, básicamente la conservación de estos espacios naturales, ¿no? Eh, otra de las amenazas del área, bueno, son las, este, ampliaciones agrícolas, ¿no? Hay personas, bueno, que al momento de la creación del área, bueno, se estuvieron ahí, y bueno, en alguna manera siempre hay la presión, ¿no? De la expansión agrícola. A lo cual, en algún momento, o en algunas ocasiones, este, comienzan a talar los árboles, y bueno, ahí, este, es una, una presión fuerte al área, ¿no? Que felizmente, este, bueno, a raíz de la creación del área, bueno, se ha ido frenando, ¿no? Porque hay más presencia institucional, presencia de los guardaparques, ¿no? Y bueno, de algunos colaboradores por parte de la población local, ¿no? También que ahí han sumado, y bueno, cada año lo bueno es que se ha ido minimizando estas presiones, ¿no? Ahí pueden observar parte, bueno, de, a veces, ¿no? Las malas prácticas, ¿no? De tala, ¿no? Bueno, tenemos siempre, hemos contado con el apoyo de las autoridades, ¿no? Este, básicamente, Fiscalía Ambiental, ¿no? Y bueno, la Policía Nacional del Perú, ¿no? También que, que siempre apoyan en parte de la conservación, de las acciones de conservación, ¿no? De, de los recursos naturales, ¿no? Y bueno, para mitigar, justamente, se viene articulando, ¿no? Bastante con lo que es, este, estas instituciones, ¿no? Con los usuarios del Valle del Saña, bueno, en la parte baja, se viene trabajando, este, una propuesta, ¿no? De retribución del servicio ecosistémico hídrico, ¿no? Este, en, de alguna manera, este, se está ya implementando algunos, algunas iniciativas, ¿no? En cuanto a acciones, ¿no? Para poder conservar la parte alta y, bueno, los que están colaborando son los de la parte baja, ¿no? Principalmente porque ellos son los beneficiarios, justamente, del recurso hídrico. Bueno, también, paralelo a las investigaciones, este, biológicas, ¿no? Que se vienen realizando, este, también se han ido realizando en algún momento, este, las investigaciones aritológicas, ¿no? Como les mencioné, esto, básicamente, por la armonía que existe, ¿no? La cultura, ¿no? Este, en poro, poro. Básicamente, ¿no? Principalmente, con respecto al agua, ¿no? Ya les voy a mencionar las, más adelante en unas fotos vamos a poder ver más a detalle este tipo de investigaciones, ¿no? También es bueno mencionarlos. También, este, se ha venido realizando sensibilización, ¿no? Este, a los pobladores de la zona, ¿no? Que viven cerca, al área protegida, ¿no? Tenemos buenos aliados, docentes, ¿no? En los diferentes centros poblados que vienen colaborando también en la difusión. Básicamente, porque nosotros manejamos también el, el dicho que dice, ¿no? Uno no, no quiere lo que no conoce. Así que es muy importante, por eso, también, poder difundir, ¿no? Básicamente, este, los beneficios que traen las áreas naturales protegidas y la importancia que tiene la conservación, ¿no? De estos recursos, ¿no? Básicamente. Y ahí se viene trabajando con, con los niños principalmente, ¿no? Justamente en esta temporada que están, este, en el tema de Yo Aprendo en Casa, ¿no? Se viene compartiendo con algunos el tema de videos, tal vez, ¿no? O información también que se puedan ser repartidos, ¿no? A través de la, del tema virtual, ¿no? Este, todavía se viene trabajando esto. Tenemos todo el año para continuar haciéndolo, ¿no? En el tema cultural, bueno, las investigaciones también han, han habido, ¿no? Así como en el tema biológico, ahí podemos observar algunas fotos, ¿no? De la zona de Poroporo. Las primeras investigaciones, ¿no? En el tema arqueológico. Y, y justamente acá en esta zona existe el Templo del Agua, ¿no? Este, según mencionan que, bueno, acá es donde rendían el culto al agua, ¿no? Básicamente, este, imagínense nuestros antepasados ya, ya, este, veían que era muy importante en estos bosques, básicamente por el, por el tema del agua, ¿no? Y, bueno, rendían culto, básicamente, ¿no? Ahí podemos observar unas fotos de, de las investigaciones que se hicieron en el tema arqueológico, ¿no? Este, esto con apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, ¿no? Y, bueno, algunas, este, investigaciones particulares, privadas, ¿no? Del, del reconocido arqueólogo Walter Alba, ¿no? Este, en la zona de Poroporo. Bueno, este es uno de los lugares más concluidos de aquellos que se animan a visitar esta zona. Está a cinco minutos caminando, ¿no? Este, desde la carretera. Eh, ustedes pueden visitar esta zona de Poroporo, este, llegando por Catache, ¿no? Que es un, hasta ahí está asfaltado. Y, bueno, también llegan por la zona de, de, este, toman más o menos desde Catache hasta Poroporo, es alrededor de una hora, ¿no? En vehículo. Y también es una carretera asfaltada, así que no, no habría inconvenientes para aquellos que se animen a, a visitar esta zona. ¿No? Y podemos observar a algunas personas como, cuando visitan esta área, ¿no? Bien, también mencionarles las acciones de articulación, ¿no? Con nuestro gobierno regional, que viene apoyando básicamente la recuperación del servicio ambiental hídrico, ¿no? Este, en un proyecto de inversión pública en la zona de Udima, ¿no? Este, reuniéndonos siempre con nuestras autoridades, y no solo eso, sino, este, con las autoridades provinciales también, ¿no? Eh, principalmente, eh, la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente del gobierno regional Cajamarca, ¿no? Eh, como les mencioné a un inicio, somos seis áreas naturales protegidas de administración nacional, en el departamento de Cajamarca, y las cuales, este, en conjunto, cada uno con su jefatura, este, también venimos articulando acciones, ¿no? Quiero aprovechar este espacio también para mencionarles que el día 22, este, 22 de este mes, 22 de mayo, eh, se celebra el Día de la Diversidad Biológica, ¿no? Este, y para lo cual se está realizando igual otro ciclo de conferencias, este, en relación a la diversidad biológica que existe en la región Cajamarca, ¿no? Y hay, este, importantes ponentes, ¿no? Que están, que van a realizarlo, estén atentos a la red social, ¿no? Del gobierno regional Cajamarca, ¿no? Este, y bien, también para atender las emergencias del fuego, ¿no? Les mencionaba otra de las amenazas que existen, este, tenemos la atención para incendios forestales. Esto es una estrategia que viene implementando el CERNAM para la atención principalmente de incendios forestales, ¿no? Este, lo que más se impulsa y se viene impulsando es en el tema preventivo, ¿no? Básicamente que no suceda en realidad. Pero en el caso de que ya se diera, ¿no? Al menos, este, se vienen conformando brigadas, ¿no? Tenemos brigadas por los mismos guardaparques del CERNAM, de las áreas protegidas, los cuales han sido capacitados e implementados, ¿no? Con la indumentaria necesaria y las herramientas para el combate directo, ¿no? De, de, del fuego, ¿no? Y asimismo, articulando con las instituciones, ¿no? Públicas o privadas que vienen también atendiendo de estas, este, emergencias, ¿no? Como son el gobierno regional, los municipios, ¿no? Básicamente, siempre con, con el apoyo, bueno, del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ¿no? El COER, COER Cajamarca. Justo, este, acá vemos unas imágenes, ¿no? Capacitando también las, compartiendo con las brigadas, este, tanto de bomberos, este, voluntarios, ¿no? Eh, la Policía Nacional, el Ejército, ¿no? CERFOR también, que, que es otra de las instituciones, ¿no? Que así como nosotros ven el tema forestal y de fauna silvestre, eh, fuera de las áreas naturales protegidas. Y, bueno, el nivel local con la población local, ¿no? Eh, lo, de, con los centros, este, poblados, ¿no? Con aquellos voluntarios que de alguna manera, este, también atienden a la semágenes, porque estos incendios muchas veces se salen de control y llegan hasta la misma población, ¿no? Llegan a las chacras y, bueno, a veces los pobladores son los primeros en atender, este, estas emergencias, ¿no? Es por eso que se necesita también capacitarlos, ¿no? Eso sería, eh, de alguna manera un resumen en cuanto a lo que se viene realizando en el refugio de Vía Silvestre Bosques Nublados de Udima. Eh, la diversidad biológica que existe, ¿no? Este, ya les mencioné, aún falta mucho por hacer, falta mucho por investigar, ¿no? Este, y, y, y invitarles, ¿no? También reiterar la invitación para aquellos, este, estudiantes que quieran realizar sus tesis, o algunos, este, colaboradores que quieran realizar una investigación, ¿no? Este, que tengan el interés, ¿no? Por aportar, básicamente, en lo que es el área de investigación, ¿no? Porque estos datos nos sirven a nosotros para poder administrar justamente estos recursos, ¿no? Sabemos que muchos de los recursos, este, naturales tienen un gran potencial, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, este, se ha realizado el Global Big Day, quizás, este, algunos ya lo han escuchado, que es un concurso internacional de avistamiento de aves, ¿no? Este, sin embargo, este año se está haciendo de alguna manera diferente, ¿no? Este, se está haciendo desde casa, ¿no? Respetando siempre las disposiciones, ¿no? Del gobierno central, este, sin embargo, este, se puede observar, ¿no? Desde, desde casas, ¿no? Para el caso de las áreas protegidas, desde los puestos de vigilancia, ¿no? Este, avistar y, bueno, este, mencionarles en unas listas, ya que este año, este, se ha cambiado un poco la, aparte de las disposiciones del concurso, ¿no? Que, que años anteriores, se contabilizaba el número de especies, y este año, se está considerando el número de listas, ¿no? Y es por eso que, mientras más, más se sumen a este concurso, en realidad podemos, tenemos una opción de, de poder liderar este concurso, ¿no? Y, bueno, acá en Udima, como les mencioné, este, hay una gran diversidad de aves, y aves inclusive endémicas, ¿no? Que quiere decir que solo hay en esta, en estos bosques, ¿no? En estos bosques nublados, y, bueno, este, es muy importante por eso el aporte, ¿no? De, de las investigaciones, ¿no? En cuanto a nosotros, este, tenemos un local, y eso también mencionarlo, en el centro poblado de Udima, y para aquellos interesados, este, ahí les dejo mis datos, ¿no? Este, mi correo, para que puedan escribirme y poder, este, coordinar, ¿no? Cualquier, este, acción voluntaria que quiera, que tenga que ver con el tema de investigaciones, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, y estoy lleno para poder, quizás, absorber alguna consulta, o poder, este, mencionar algo más a detalle, quizás, en lo que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Quisiéramos saber si alguien en la sala tiene alguna pregunta, si la puede escribir en el chat, o levantando la mano para intervenir, si alguien tiene alguna duda. Demos unos minutos, a ver, para que los chicos escriban en el chat. Gracias. 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 Buenas tardes. Tenemos una pregunta, mi estimado. Ok. ¿Cuál es la característica para que un área natural sea considerada protegida? Ah, bueno. Este, hay varias, en realidad, varias características. Este, entre las principales, tiene que, bueno, se determina por, porque es un ecosistema único, quizás, por la rareza de especies, especies endémicas, que puedan haber, este, por la utilidad de algún recurso, ¿no? Este, la importancia, justamente, de estas especies que les mencionaba, en peligro de extinción, ¿no? Por proveer, quizás, este, estos espacios, estos hábitats, es, de alguna manera, un beneficio a la población, ¿no? Este, entre otros, este, una gran cantidad de especies, como les mencionaba, ¿no? Este, y esas son las principales características, ¿no? Este, para determinar, que un área sea, este, determinada como protegida. Este, quiero resaltar, que, lo que hablamos, en especies, me refiero a las especies silvestres, ¿no? No a las exóticas. Eh, porque muchos, este, me ha pasado que algunos, este, mencionan, ¿no? Yo tengo mi bosque, y quiero conservarlo, pero su bosque es de eucaliptos, o bosque de pinos, ¿no? Esas son especies exóticas, ¿no? Básicamente, este, a las especies forestales silvestres, ¿no? Eh, donde no hay mucha intervención, ¿no? De, de la mano del hombre, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Entre otros criterios que, que, que también fundamentan la creación de las áreas protegidas, ¿no? Excelente, vamos a ver si hay más preguntas, dentro de nuestra audiencia, a ver, ya están llegando las preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo se maneja el proceso del voluntariado? Nos dice Jacqueline Cabanillas Pajares. Ah, ya. Eh, qué bueno que ya hayan preguntas en, hacia este tema, ¿no? Este, en general, las áreas protegidas, eh, a nivel nacional, este, lanzan una convocatoria, ¿no? Este, para lo que es el, se llama el programa de guardaparques voluntarios, en la cual, por tres meses, este, de manera voluntaria, participan estudiantes, o egresados, ¿no? De las diferentes especialidades, ¿no? Este, en, participan en actividades conjuntas, ¿no? Con el CERNAM. De acuerdo a las, a sus especialidades, van apoyando, ¿no? En la, en las acciones. Y van aprendiendo también, este, cómo se manejan, ¿no? Estas áreas naturales protegidas, cómo se conservan y, y vienen manejando, ¿no? Asimismo, eh, durante ese periodo, vienen desarrollando, este, temas de investigación, tesis, y en algunos casos, dependiendo de cada universidad, o instituto, o lo que fuera, eh, lo convalidan como prácticas pre-profesionales, ¿no? Este, al final de, del voluntariado, este, se les otorga una constancia, ¿no? De haber participado en esto, durante este periodo, en el área protegida. Asimismo, se les brinda, este, la estadía, y, bueno, parte de la, de la alimentación, ¿no? Este, casi el 80% de la alimentación se les brinda, ¿no? Ya, cosas puntuales es, que, bueno, el mismo voluntario puede, este, asumir, ¿no? Este, eso básicamente, ¿no? Así que, bueno, en el caso de, del refugio de Villa Silvestre Bosco Es Nublado Surima, para el siguiente año, bueno, estamos hablando año 2021, estamos lanzando ya oficialmente esta convocatoria, ¿no? Ya la, las convocatorias serían desde diciembre o enero, bueno, dependiendo también de las condiciones en las cuales nos encontremos en ese momento, pero al menos está programado, ¿no? Para poder, este, iniciar este voluntariado, ¿no? Así que estén atentos, o al interno también, este, tenemos otras modalidades, ¿no? Que, quizás, este, se puedan conversar, ¿no? De voluntariado. Excelente, 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 perfecto. También Rodrigo nos pregunta, en el caso del bosque seco del Marañón, ¿por qué no hay interés de que sea área natural protegida, ya que es un hábitat donde hay especies en peligro de extinción? Bien, en ese caso, este, ahí, en realidad, hay un, bueno, la institución que está avanzando en áreas justamente de zonas del Marañón, es el gobierno regional, ¿no? Hay propuestas que en realidad se están avanzando ya como ACR, y creo que, bueno, el más indicado sería ellos, quienes puedan brindar más información, ¿no? Este, nosotros tenemos una, buenas, buenas relaciones, ¿no? Articulamos acciones, y por eso tenemos ese conocimiento, ¿no? Este, sí, sí hay, hay las propuestas, sino que estos procesos de reconocimiento de las áreas naturales protegidas, toman un tiempo, ¿no? Porque hay, hay bastantes datos que, que se tienen que, que tomar, el tema de propietarios, ¿no? El tema de condiciones realmente del hábitat, ¿no? Especies, bastante información que es necesaria justamente para declararla como tal, ¿no? como área, pero sí, yo tengo entendido de que sí, esas zonas sí están consideradas como sitios prioritarios, ¿no? De, de conservación. Así que en un futuro, así como ya el año pasado, ya sea, al menos en, en la zona de Jaén, se, se declaró la primera área de conservación regional de Cajamarca, y yo pienso que ya en, en el futuro, en este tiempo, de aquí en adelante se va, esa zona también, ser declarada, ¿no? El día de hoy, básicamente, yo les he estado hablando de, de URIMA, ¿no? Que pertenece a la provincia de Santa Cruz, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Y bueno, distrito Catacha, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias. Este, bueno, vamos a ver, a seguir leyendo los comentarios y las preguntas. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que se cuenta con áreas de conservación local, regionales y privadas, ¿cuándo decidimos que un área es de conservación ambiental? Área, sí, que un área es de conservación ambiental. Bueno, ahí voy a tratar de interpretar la pregunta, pero quizás va por este sentido, ¿no? ¿Cómo definir el tema de áreas nacionales, regionales o privadas, ¿no? Que, que quizás, este, no lo detallé, pero quiero mencionarlos, ¿no? En este momento, este, tenemos tres, podemos dividirlos quizás en, 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 en tres grupos, ¿no? Las áreas de administración nacional, que son administradas por el CERNAM, las áreas de conservación regional, son administradas por los gobiernos regionales, y las áreas de conservación privada, que son administradas por, como su nombre lo dice, por privados, ¿no? Puede ser persona natural, o un grupo, ¿no? Una asociación, un grupo campesino, ¿no? Este, pero que tengan la titularidad de esos espacios, ¿no? Entonces, esos tres grupos, este, dependiendo de cómo se gestione, es que se determinan, ¿no? Ahora, eh, hay, hay un tema quizás, este, ya, bueno, un poco, detallando la información, este, en la actualidad, muchos se está promoviendo lo que son las áreas de conservación privada, que quiere decir que el titular, llámese el dueño de un determinado espacio, dueño, me refiero a legal, ¿no? Con un título de propiedad, inscrita, ¿no? En registros públicos, saneado, ¿no? Este, puede gestionar la, la creación de estos, de conservación de estos espacios, ¿no? Bajo la modalidad de áreas de conservación privada, ¿no? Lo mismo pasa con, este, la, los grupos campesinos, ¿no? Este, también pueden gestionar. Y uno de esos ejemplos lo pueden observar, este, en las dos últimas áreas, bueno, áreas de conservación privada que se han creado en Jaén, ¿no? Eh, Sayique y, y bueno, San Felipe, ¿no? Que son, este, las, una, las últimas áreas de conservación privada, bueno, que se, que se han ido creando, ¿no? En Cajamarca. Eso básicamente ha pedido de, de los grupos campesinos que, quieren conservar sus espacios, ¿no? En este caso eran páramos, ¿no? Bosques nublados y páramos, ¿no? Básicamente por la conservación del agua, Y lo cual es factible, ¿no? Y el Cernán es quien, apoya, eh, básicamente, en lo que es, este, la orientación para, para la, la creación de estas áreas, ¿no? Muy, muy bien, este, en vista de que no hay más preguntas, o si alguien todavía tiene alguna consulta, eh, nosotros, este, agradecemos, a ver, vamos a esperar, ¿nadie más? Sí, yo tengo una, a ver, consulta, a biólogo Joel, agradecerle también por su participación, desearía que nos brinde ciertos alcances, o requisitos que tienen que cumplir el estudiante, o el tesista, en todo caso, que desea realizar, eh, ya sea sus prácticas pre-profesionales, o su tesis en el área natural protegida de Udima. Eh, bueno, eh, los requisitos son generalmente los mismos, ¿no? Para la mayoría de áreas, este, y las que se estarían considerando para el siguiente año, como le digo, en, en Udima, este, serían, este, una carta de intención, en la cual mencionan, cuál, qué, qué es lo que desearían, ¿no? O en qué rubro quisieran desempeñarse al interior del área protegida, ¿no? Esto dependiendo de la orientación profesional también que tengan, ¿no? Si son de turismo, de biología, forestales, bueno, dependiendo de eso. Eh, un perfil de proyecto quizás, este, de investigación o de que le interesaría realizar, ¿no? Este, también de acuerdo a su orientación profesional. Este, y su currículum vitae no documentado, ¿no? Eso básicamente serían los tres principales requisitos, ¿no? Este, una carta de presentación de ser factible de su universidad, y con eso, este, sería lo primordial, ¿no? Para poder participar en este programa de guardaparques voluntarios. Bueno, este, si no hay más preguntas, de parte, ah ya, de parte de Manuel Roncal, ¿no? Dice, que, que mandan saludos, de qué gusto escucharte, Joel, de parte de Manuel Roncal. Sí, Manuel, este, bueno, yo anteriormente, bueno, estaba, era jefe del Bosque de Protección Pagaibamba, y tuve el gusto también de conocer a Manuel Roncal. Saludos también, Manuel, este, de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Este, muy colaborador, y, bueno, parte de, él también realizó estudios por, por esa zona, ¿no? este, y bueno, invitar también, este, como me vuelvo a reiterar a los estudiantes, que es una, una gran oportunidad para poder hacer, este, colaborar en, en las investigaciones en estas áreas naturales protegidas. Excelente. que en vista que no hay más, no, este, preguntas, vamos a, a invitar a que dé unas últimas palabras, nuestro ponente. Bien, eh, agradecer, bueno, este, a Orca, por, por esta invitación, ¿no? Este, y poder hacer un poco más de la discusión, de la biodiversidad que existe, bueno, principalmente, en el refugio de Villa Silvestre, Bosques Nublados, de Udima, ¿no? lo que se viene realizando y, y, y también, este, las, realizar las invitaciones, ¿no? Esperemos que pase, esta, situación de emergencia, que vivimos en la actualidad, ¿no? Y, y una vez que pase esto, poder, este, invitarlos a todos a que puedan conocer esta área natural protegida. Como les mencionaba, este, como, cajamarquinos, quizás, los que están viendo, y no solo cajamarquinos, como peruanos, en realidad, debemos conocer nuestras áreas naturales protegidas, ya que, de ellos, este, nos, nos brindan, ¿no? Los servicios ambientales, y, bueno, nos beneficiamos todos, ¿no? Eso sería, básicamente, este, el, 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 resumen, las conclusiones, ¿no? Y, gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a usted. Entonces, así damos finalizada esta amena charla, y muy interesante, de parte de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, darle también las gracias, mi estimado Joel. Así que, con esto estamos acabando. Muchas gracias. Gracias. Listo.